Ya me voy pa'l campo verde Llorándome voy Tal vez de mí no se acuerde Le dejo un adiós Se queda la china pobre Llorando un dolor Yo me acerco a la pacheta Le dejo una flor Bien haiga la pobre chola Me ha visto partir Y al inti le ha suplicado Un bello morir Malaya con mi destino Sufrir o olvidar Qué largo y triste el camino Qué lerdo me anda Qué largo y triste el camino Qué lerdo me anda